Sumen de noticias. ¿Cómo estará el día? Siete de la mañana con 11 minutos. Continuamos en la revista con los datos del tiempo. Santa Cruz de la Sierra, ¿cómo está a esta hora? Con una temperatura de 24 grados, la mínima en la madrugada fue 23. La máxima en horas de la tarde llegará hasta los 34. Con vientos calmos del oeste, con intensidad de 25 kilómetros por hora. Tenemos una humedad de 45%. Nos trasladamos ahora hasta Montero, al norte de Santa Cruz. 24 grados fue la mínima, la temperatura actual 25. La máxima en horas de la tarde llegará a los 33. También con un clima agradable, cielos que se van despejando para darnos un día caluroso. Estamos a lunes iniciando una nueva semana. Al sur de Santa Cruz, en Camiri, también se eleva el termómetro, se eleva la temperatura. 20 grados fue la mínima, 22 la temperatura actual. La máxima será 31. A diferencia de Valle Grande, donde persisten las lluvias desde la semana pasada. 12 grados la mínima, 13 grados la temperatura actual. La máxima será 23. Viajamos hasta el este de Santa Cruz y aquí nos encontramos con Roboré. 20 grados la mínima, 22 grados hasta ahora. Y para la tarde nos esperan 35. Con una sensación térmica que se acerca a los 40. En Puerto Suárez también tendremos un día caluroso. 21 grados la mínima, 23 grados la actual. La máxima será 34. Santa Cruz de la Sierra inicia hoy lunes con una semana que será bastante calurosa. No les miento entonces con lo que les muestro ahora. Martes, cielos despejados, 24 grados la mínima, 34 la máxima. Miércoles mitad de semana, sol radiante. 21 grados al despertar, 36 por la tarde. Y para el jueves podremos tener una máxima de 37. Quédese con la revista, pásenla bien con nosotros. Continuamos con Noticias. El escenario.